¡Ey, ey, ey, ey! ¡Wow! Eres como de marinilla, ¿ah? Soy montañero, ¿eh qué? Llevo tres días aquí en esta parranda y no he dormido nada Casi son las diez de la mañana Me va a tocar dormir aquí en la manga Va a seguir, va a seguir, va a seguir La parranda va a seguir Que se vea el billete 20 ¡Para la vaca pa' comprar guardia en ti! Va a seguir, va a seguir, va a seguir La parranda va a seguir Me salió un bicho en el guaro, guaro con bicho Esto es un sacudo muerto Y es que tú dices que yo ya estoy borracho, exacto Pero tú cómo lo sabes Debe ser que tú también estás borracha, exacto Venga, sopla en este ojo Soy del monte, vuelvo al monte Soy del monte, vámonos al monte Si sientes que te sale la madre monte No te asustes que es el mayor gnomo Soy del monte, vuelvo al monte Soy del monte, vámonos al monte Si sientes que te sale la madre monte No te asustes que ese es Hilario Sexy, sexy ¡Sospecho lo son! 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 ¡Por favor! ¡Por, por favor! ¡Ena Maga! ¡Ena Maga! ¡Ena Maga! ¡No, no, no! ¡Nomás! ¡Hor Betsär das Domingo! ¡Gracias!